3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça ya está en Estados Unidos y esto es un resumen de lo que hará el equipo a lo largo de la gira americana Muy importante Vamos a por ello Pues bien este es el plan del Barça en la gira por Estados Unidos Domingo 28 de Julio a las 4 hora nacional de la tarde salida de la expedición del FC Barcelona en un vuelo Charter a las 8 de la tarde hora de Estados Unidos ya a las 2 de la madrugada aquí en España llegada de la expedición al aeropuerto de Orlando a continuación traslado al hotel lunes 29 de Julio a las 9 y media de la mañana hora de Estados Unidos 3 y media de la tarde hora nacional de aquí de España entrenamiento primer entrenamiento del equipo en las instalaciones de la University of Central de Florida después después post entrenamiento visita al grupo de niños del programa Give Kids The World Village organizado por la Fundación de Fútbol Club Barcelona a las 6 de la tarde hora de Estados Unidos 12 de la noche hora española entrenamiento de primer equipo en las mismas instalaciones de la UCF a las 8 menos cuarto de la tarde 2 menos cuarto de la madrugada de aquí de España Welcome Reception Dinner organizado por el promotor Golf & Country Clubhouse ahora viene lo serio martes 30 de julio a las 7 de la tarde hora de Estados Unidos una de la madrugada hora nacional de aquí de España primer partido de la gira de Estados Unidos Barça contra el Manchester City de Pep Guardiola en el Camping World Stadium miércoles 31 de julio a las 3 y media de la mañana de Estados Unidos 4 y media de la tarde hora española vuelo charter de Orlando a Baltimore a la 1 menos 20 hora de Estados Unidos 7 menos 20 hora nacional de aquí de España llegada al aeropuerto de Baltimore y traslado al hotel 6 de la tarde de Estados Unidos 12 de la noche hora española autoentenamiento del primer equipo en las instalaciones de Naval Academy USA jueves 1 de agosto 9 y media de la mañana 3 y media del mediodía de aquí de España entrenamiento de primer equipo en las instalaciones Naval Academy USA ya a las 6 de la tarde de Estados Unidos del mismo día 12 de la noche hora española autoentenamiento del primer equipo en las instalaciones Naval Academy como estamos viendo Hansi Flick está dando mucha caña a los chavales y se está preocupando muchísimo del tema físico viernes 2 de agosto 9 y media de la mañana de Estados Unidos 3 y media hora nacional de aquí de España autoentenamiento del primer equipo en las instalaciones de Naval Academy USA 6 de la tarde hora de Estados Unidos 12 de la noche hora de aquí de España autoentenamiento del primer equipo en las instalaciones de Naval Academy sábado 3 de agosto 10 y media de la mañana de Estados Unidos 4 y media hora nacional de aquí de España otro vuelo charter en este caso de Baltimore a Nueva York 11 y media de la mañana 11 y media de la mañana de Estados Unidos 7 y media de la tarde de aquí de España llegada al aeropuerto internacional de Nueva York traslado al hotel directamente a las 6 y media de la tarde 12 y media de la noche de aquí de España acto institucional de acción agencia para la competitividad para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña atentos que ahora viene el clasicazo 7 de la tarde hora de Estados Unidos 1 de la madrugada de aquí de España atentos al horario que no lo pierdan del clásico Barça Real Madrid primer partido de Hansi Flea contra Real Madrid en el Midlife Stadium domingo 4 de agosto 9 y media de la mañana hora de Estados Unidos 3 y media de aquí de la tarde hora española acto conmemorativo de la gira de 1937 en Hamilton Field de Brooklyn con la presencia de la junta directiva 12 del mediodía de Estados Unidos 6 de la tarde hora española visita al proyecto Sun Bronx United de la fundación Barça con la presencia también de la junta directiva del club 7 y media de la tarde hora de Estados Unidos 1 y media de la madrugada de aquí de España salida desde el aeropuerto internacional de Nueva York del vuelo charter destino otra vez a Baltimore 8 y media de la tarde de Estados Unidos 2 y media de la madrugada de aquí de España llegada al aeropuerto internacional de Baltimore traslado al hotel lunes 5 de agosto 9 y media de la mañana de Estados Unidos 3 y media de la tarde de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo a las instalaciones Naval Academy USA 8 de la tarde de Estados Unidos 12 de la noche de aquí de España otro entrenamiento del primer equipo en las instalaciones del Naval Academy USA martes 6 de agosto 7 y media de la tarde de Estados Unidos 1 y media de la madrugada hora española tercer partido y último que tenemos contra el Milán Barça hace Milán el Bank Stadium 11 de la noche de Estados Unidos 5 de la mañana hora española salida desde el aeropuerto internacional de Baltimore hacia Washington BWI del vuelo charter destino a Barcelona el vuelo de vuelta miércoles 7 de agosto y ya el miércoles 7 de agosto a las 6 y media de la tarde hora española la llegada del equipo del Barça alterninal 2 del aeropuerto de Barcelona pues bien seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona mañana en el primer partidazo de la gira americana del Barça madrugada de martes a miércoles a la 1 hora nacional contra el Manchester City de Pep Guardiola vamos con la más que probable segunda alineación de Hansi Flick ya que como sabemos el entrenador alemán ya jugó un amistoso contra el Olot y que hemos ganado por un gol a cero vamos a por ello pues bien Ter Stegen en la portería Jules Kunde que ha hecho una pedazo de Eurocopa estará junto con Diego Martínez como pareja de centrales Julián Araujo lateral derecho Ojito Araujo que también ha hecho una pedazo de temporada en las palmas y Alex Valle el otro canterano del Barça el lateral izquierdo también ojo a Alex Valle vamos ahora mismo al centro del campo como sabemos Hansi Flick casi siempre juega con el doble pivote Marc Casado y Christensen podrían ser mañana la pareja que formará el doble pivote del Barcelona en el encuentro que tenemos contra el Manchester City de Pep Guardiola en otro centro campista también podría ser como no Ilkay Gundogan y el cliente de ataque podría ser también formado por Rafinha que de momento no acepta ninguna oferta de Arabia Saudí en el extremo derecho por la ausencia de la Minyamal que sigue de vacaciones Alejandro Valde podía jugar carrilero izquierdo y en punta como no Robert Lewandowski pues bien esta es la probable pedazo de alineación que se enfrentará mañana al Manchester City de Pep Guardiola en el primer partido del Barça de la gira americana esta ha sido una grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos